En su visita a la Feria Internacional del Libro de Monterrey, Elena Poniatowska quedó fascinada con la figura de dinosaurio que exhibe el Museo del Desierto de Coahuila. La escritora mexicana encantó este jueves en afil a niños de preescolar con la lectura de su libro infantil Boda en Chimalistac, donde estuvo acompañada por Mariana Rodríguez, titular de Amara Nuevo León. Amara Nuevo León